Continúa la escalada entre Venezuela y Guyana luego del referéndum y luego de las amenazas de Nicolás Maduro con anexarse esta región. Es por ello que Estados Unidos envía aviones bombardeos exactamente para bajar la tensión con Venezuela, pero también para enviar un mensaje directo a las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Es el Comando Sur de los Estados Unidos, está enviando el día de hoy aviones de combate y va a realizar patrullas sobre el espacio aéreo de Guyana en medio de estas tensiones y también con amenazas de invasión por parte de Venezuela. El secretario de Estado Antony Blinken hizo una llamada al presidente de Guyana en donde le dijo que lo apoya 100% y apoya la soberanía. Es por ello que van ahora mismo estos ejercicios aéreos militares, luego de que existan amenazas reales de parte de Caracas por este diferendo territorial que podrían entonces atacar a Georgetown. En este momento también esto sería una prueba para ver si Nicolás Maduro hace algo al respecto. Nicolás Maduro ha cambiado el mapa, la ha anexado de palabra, todo pareciera algo simbólico, pero también ha estado enviando militares. Si él necesita una guerra para cualquiera de sus finalidades y sus objetivos, va a tener que realizarla de alguna manera. Todo esto también tiene que ver con la desaparición de un helicóptero guyanés en la frontera con Venezuela y en colaboración con la Fuerza de Defensa de Guyana, el Comando Sur de los Estados Unidos va a llevar a cabo estas operaciones que van a hacer a partir del día de hoy. Esto es para la seguridad entre Estados Unidos y Guyana y por eso también esto es un mensaje directo para Nicolás Maduro que si realmente tiene alguna intención de realizar algo militar entonces debería acusar a los Estados Unidos de violar su territorio porque van a estar volando estos aviones de combate, bombardeos van a estar volando sobre el esequivo, el esequivo que Nicolás Maduro ha dicho que es de control de Venezuela y que pertenece a Venezuela. Lo hemos dicho hasta el cansancio también, sabemos que el esequivo es de Venezuela pero ahora mismo está en una disputa y la disputa tiene que seguir, la disputa tiene que seguir su protocolo, su procedimiento y algunos hablan de un pacto con Ginebra, otros hablan de un laudo que se hizo hace un siglo y otros con lo de la Corte Internacional. Por ahora Anthony Blinken del Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho que ellos van a tener que defender a su aliado de Guyana cualquier cuestión militar que se haga. Esto de los aviones es algo de disuasión. También es para ver si Nicolás Maduro se atreve a lanzar algún Sukhoi, hacer algún tipo de acción. De lo contrario Nicolás Maduro entonces queda también ya un poco bastante desfasado, queda como algo simbólico y allí se va a ver. Pero si vemos señores acuérdense que dentro del FAM, de la FAM y de estos grupos armados no deseados en la región, hay muchos que tienen armamento y hay muchos que pueden realizar algo en contra de lo que mismo diga Nicolás Maduro. Nicolás Maduro probablemente no es capaz de mandar a que lancen algún tipo de misil hacia uno de estos aviones de Estados Unidos, pero dentro de todo esto, y recordemos que hay un dios dado cabello que siempre está saboteándole cualquier cosa a Nicolás Maduro, pueden realizar esto, lo cual sería un gran error ya que estarían realizando lo que sería un disturbio nuevamente en la región, algo que realmente no quiere Estados Unidos, pero parece que Irán y otros países como Rusia estarían presionando desde varios canales para que se realice esto. Entonces, se ha dicho que no quieren entrar en especulaciones no se sabe si hubo un vuelo de aviones venezolanos en la zona donde desapareció el helicóptero el ejército brasileño se anticipa con sus operaciones militares y triplica nuevamente esto y así que esto, la noticia de la desaparición de esta aeronave, que podría ser también incluso una bandera falsa por parte de Guyana para esto mismo, y recordemos que esto ya algo así sucedió en Libia, en donde Estados Unidos atacó, en donde fue una operación de bandera falsa y esto se ha hecho en otras ocasiones. El Comando Sur entonces va a realizar estos ejércitos militares en medio de las amenazas de Venezuela. El régimen de Maduro tendría la oportunidad de impulsar o de crear de una vez por todas un conflicto y así lograr todo lo que ellos quieren que entre estas cosas quieren mantenerse en el poder y la única manera como la ven es ahora mismo realizar una amenaza directa, ya que Maduro incluso está otorgando licencias petroleras en el exequivo, en un lugar en donde no, él no tiene el control de manera internacional según las leyes internacionales. Se dice que lo que es tuyo simplemente no lo debes consultar sino que debes actuar. Significa entonces que Nicolás Maduro va a tener que actuar y van a tener que empezar a realizar cualquier tipo de invasión a Guyana y se van a encontrar, para bien o para mal, con los Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, que hacemos estas noticias desde Panamá, hemos estado ahí y sabemos lo que es estar reclamando una zona que es de territorio panameño pero era de la zona del canal y la habían tomado Estados Unidos. Nosotros sabemos lo que se siente en eso, pero tuvimos que esperar a que las leyes hicimos algunas protestas, algo, pero tuvimos que esperar a que las leyes internacionales siguieran su curso y ahora ya lo tenemos. Algunos piensan que se puede tener en Venezuela una democracia el próximo año y también se puede tener al exequivo. No es necesario tener que apoyar a Nicolás Maduro en esto. Estados Unidos ha dicho, a través de Anthony Blinken, que trasladó su apoyo al presidente Guyana Irfan Ali, la soberanía, que van a defender la soberanía de Guyana. Esto significa que si Caracas reclama algo de manera militar, entonces ellos van a realizar algo. Primero quieren una resolución pacífica de la disputa, pero ya se sabe por dónde viene Nicolás Maduro y qué es lo que quiere hacer. Así que como ese señor solamente entiende a las malas, algunos estarían de los dientes para afuera un poco defendiendo el exequivo venezolano, que es de Venezuela, pero otros también están pensando que sería una muy buena oportunidad para que Estados Unidos también tenga como una excusa para invadir Venezuela, tal como lo ha hecho con otros países, como lo hizo con Libia, como lo hizo con Irak, como lo hizo con Panamá y con otros países. Así que esto es bastante real. ¿Hasta dónde va a ser esto? ¿Hasta que Nicolás Maduro cambie el discurso o que Diosdado Cabello cambie el discurso? Porque incluso han dicho que ellos van a enviar aviones Sukhoi para estar patrullando en el exequivo. Ahora bien, si hay aviones bombarderos de Estados Unidos y hay aviones Sukhoi encima de eso, ¿qué creen ustedes que va a suceder? O se van y se tienen que alejar los aviones de Estados Unidos o se van a tener que alejar los Sukhoi. Al final ahí está en un punto de ebullición lo que podría ser la tercera, una tercera guerra en una región que involucraría también las defensas y los intereses de los Estados Unidos. Los otros ya sabemos que es en Israel y en Ucrania y ya lo dijo Joe Biden, básicamente insinuó que si no daban el presupuesto para lo que se requería, ellos iban a tener que declarar una tercera guerra mundial y mandar a las tropas de Estados Unidos a pelear contra Rusia. Así mismo, aunque fuera una excusa o algo pequeño, podrían hacerlo, enviar las tropas de Estados Unidos. Esa es la función del Comando Sur y recordemos que si hay algún tipo de peligro hacia lo que es la seguridad de los intereses de Estados Unidos, entonces se abre el compás, se sale todo el dinero que es requerido para la defensa y aquí señores podríamos ver entonces la excusa. Acá se podría hacer sin mucho problema, ya que no tendrían que realizar alguna falsa bandera o algún tipo de ataque de Estados Unidos a Rusia para poder que aprueben esto, sino que aquí sería un poco más fácil. Así que ojo con eso también señores. Al final creemos que se puede quizás ir beneficiándose la democracia en la región porque para que Nicolás Maduro agarre el exequivo y todas esas riquezas, las cuales nunca han sido transferidas al pueblo venezolano, entonces es mejor que lo haga una democracia. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.